10 de julio del 2022, exactamente a las 12 y 45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lago. Efectivamente, tres meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso, estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos, y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lago. Glenn Castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10 y media de la mañana, para el ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como cuartada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lago, Búsqueda y Liberación de Carlos Lago, como cuartada para hacer denuncias involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso, poco a poco, se fue desgastando, hasta llegar un momento que el Ministerio Público, de manera eficiente, reactiva un conjunto de acciones que van depurando, un conjunto de hipótesis, y se perfila una mejor investigación, y comienza a hacernos unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento. Lo cual nos arroja acciones como, por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan a atemorizar, porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. Efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende, aprende a Glenn Castellano, y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. Glenn Castellano se encargará de decir cómo lo hizo. Quiero decir que el Ministerio Público me ha garantizado mis derechos humanos, a pesar de que me detiene, me garantiza mis derechos humanos. Los míos y lo de los míos, de mis hijas, de mi familia, nos los ha garantizado hasta ahora, y se compromete en seguir garantizando, además de darle protección y respaldo a mis hijas, y a mi familia como tal. Esa es mi responsabilidad, y la asumo, y es con dispuesta a asumirla ante un tribunal, ante un tribunal como Estado de Derecho y de Justicia, que prega en nuestro país, a través del Ministerio Público, garante de los derechos humanos de la Ciudad de México.